Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Desde Donde Sea. Desde Donde Sea, bueno, estamos comenzando con un tilín de retraso, pero inmediatamente nos activamos porque realmente la agenda noticiosa de hoy día se las trae. Muchísimas noticias, muchísimas noticias, mucho de qué hablar. Así que doy la bienvenida a todos aquellos que a esta hora se están conectando, nuestros amigos de YouTube, antes que todo, bienvenidos a ustedes, nuestros amigos de Instagram, bienvenidos con arroba M Pérez Pirela, nuestros amigos de Twitter con arroba M A Pérez Pirela, nuestros amigos de Facebook con La Iguana TV. Ya muy pronto estaremos nosotros, bueno, feliz cumpleaños, que nos están diciendo desde ya, se me adelantaron, se me adelantaron. Hoy es un día muy, pero muy, pero muy especial para todos nosotros. Hoy hace siete años, siete años, un día como hoy, nació ese sueño, ese experimento comunicacional, ese laboratorio comunicacional y sobre todo esa gran, gran, gran pasión que es LaIguana.tv, LaIguana.tv. Un sueño, un sueño que antes que todo comenzó con un grupo pequeño de personas muy recordadas hoy día y ese pequeño grupo se ha convertido ya en un equipo de aproximadamente 60 personas que día a día estamos dando lo mejor de nosotros y no es romanticismo barato ni mucho menos. Un sueño hecho realidad, un sueño que lentamente, porque siete años parecen poco, pero realmente son siete años, todos los días, 365 días al año. Es un sueño, es un sueño que nosotros hemos construido pelo a pelo y que hoy día podemos decir que somos el segundo portal de noticias más visto de Venezuela y estamos entre los diez portales más vistos de Latinoamérica. Dicen, no van a transmitir por YouTube, ya estamos transmitiendo por el YouTube LaIguana.tv, el YouTube de LaIguana.tv, estamos en vivo. Por favor, el equipo de producción que me diga cuando ya estemos en vivo en LaIguana.tv. Entonces, estamos hablando de 15 millones de clics, 15 millones de clics, entre 15 y 25 millones de clics al mes. Estamos hablando que es el portal progresista con hegemonía en Venezuela y estamos hablando sobre todo de un grupo de diseñadores, editores, redactores, correctores y gente de las redes sociales que están dando lo mejor de sí para convertirnos en lo que ya somos y lo decimos con mucha humildad, una referencia venezolana, una referencia latinoamericana y una referencia en lengua castellana. Entonces, le doy muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado durante estos siete años de trabajo continuo. Es difícil llevar un portal web, es muy difícil llevar un portal web de información al momento, es casi imposible llevar un portal web de información política al momento en un país como Venezuela, donde cada minuto suceden muchas, pero muchas cosas. Bueno, ya nos están escribiendo por aquí desde varias partes del mundo, nos están escribiendo desde Ecuador, por aquí nos están diciendo que en Facebook sí se escucha, nos están diciendo desde Túnez, desde Túnez que en Facebook sí se escucha, nos están saludando desde Acarigua, nos están saludando desde Argentina, nos están saludando desde Aragua, Maracay más precisamente, nos están saludando desde Petare, saludo a Petare, saludos desde Carupano, nos están llegando también, saludos desde España, nos está llegando, saludos a Dionis, chico, ¿cómo estás tú, muchacho? Tiempo sin saber de ti, desde Trinidad y Tobago, Víctor Serino, también nos están escribiendo por aquí César, felicitaciones por el éxito, nos están escribiendo desde Lima, Ana, Carola, Alejandra nos está escribiendo desde Antímano también, desde Colombia, Yadimir, dice desde Colombia, fuerza, muchísimas gracias, desde Francia, Ana Gabriel Villasana Díaz, un abrazo, Cándida Autera, desde Ecuador por Facebook, un abrazo para ti, desde Punto Fijo, Estado Falcón, Rondón, Yusmel, dice, te quiero mi crítico venezolano favorito, y yo te quiero a ti, mi amor, desde Cabudare nos están, dice por aquí, explica a los huéspedes en embajadas, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, claro que sí vamos a hablar de eso, a ver, nos están escribiendo desde Acarigua, desde Guarenas, desde Francia, desde La Pastora en Caracas, desde Upata, también desde Caracas, desde Ruperto Lugo en Catia, saludos de San Félix, un abrazo desde Barquisimeto, desde Kentucky en los Estados Unidos, desde Cogedes, desde Guarenas, desde Cagua, desde Valledupar, ¡ay Dios mío Valledupar! La Cuna del Vallenato, allá en Colombia, un abrazo para ti, desde Petare, desde San Miguel, Lima, desde Falcón, desde Montreal, allá en Canadá, desde Del Rey Beach, puede ser, Del Rey Beach, me corrigen, desde Punto Fijo, desde Plaza Venezuela, desde Puerto Ayacucho, desde Los Chaguaramos, desde Quito, Ecuador, desde Cogedes, qué bello, desde Cincelejo en Colombia, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello, Maracay presente, Chile presente, Buenos Aires presente, desde Chile, Emílcar desde Buenos Aires, Franzo Sosa, bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar, desde Argentina también, Gilda desde Argentina, desde Panamá, Isnarú desde Panamá, desde Bogotá, dice te considero una buena persona, pero gracias a Maduro estoy aquí, esto es Grisales, véngase para acá, véngase para acá, hay mucho que hacer en este país, mi amor, véngase a trabajar, véngase a trabajar, saludos desde Lima, Alexandra Espinosa, Tabar Infante, desde Perú, nos está saludando, por aquí dicen, ¿Y Guaidó para cuándo? ay Dios mío, desde Washington, nos está saludando por Periscopo, un abrazo a Washington, aquí en Italia, se escucha muy bien, Lione, Lioneisi, Sabón Hernández, un abrazo a ti allá en Italia, ¿qué parte de Italia estarás? Desde Altamira nos están saludando, bueno, miren, hoy el programa, tiene que ver, con, las reacciones, hay un dicho, una ley natural, más que un dicho, todo lo que sube, tiene que bajar, y a mí me gusta mucho hablar, desde, desde la reflexión, desde la reflexión, y a nosotros nos gusta hablar mucho, sobre el efecto boomerang, que en política, que en política, es muy importante, el efecto boomerang, en política, sucede cuando, se te explota en la cara, una estrategia, que tú estructuraste, ¿verdad? Desde Rusia, Clay de Espinosa, un abrazo, Morelos desde Colombia, y se está dando, se está comenzando a dar, el efecto, el efecto boomerang, ¿por qué? Acoso contra Venezuela, nadie decía nada, se hablaba de guerra económica, y según la guerra económica, tampoco, también era falsa la guerra económica, se hablaba, de que era mentira, que nos están bloqueando las cuentas, se habla de, guerra diplomática contra Venezuela, estamos hablando de la OEA, se habla de amenazas bélicas, contra Venezuela, por parte de los Estados Unidos, y hubo durante mucho tiempo, un elemento importante de negacionismo, negacionismo, es decir, se pensaba, se pensaba, que se trataba simplemente de excusas, para tratar de tapar, una mala gestión de un gobierno, externo, ¿qué pasa? Que lentamente, ha venido, transcurriendo el tiempo, y en este transcurrir del tiempo, nos hemos enterado, de varias cosas, estas varias cosas, tiene que ver, por ejemplo, y esto hay que decirlo, con, una, voluntad manifiesta, por parte, no de la oposición venezolana, la oposición venezolana, tiene poco o nada que decir, en todo esto, una, voluntad manifiesta, por parte de los Estados Unidos, de derrocar, como sea Nicolás Maduro, ¿qué pasa? Que se fueron de Maraca, se pasaron de Maraca, se fueron al otro extremo, y hoy día, incluso aquellos, incluso aquellos, que no creían en la guerra económica, que no creían en la guerra diplomática, que no creían en la guerra comunicacional, y que se prestaron para las mismas, están comenzando lentamente, a echarse para atrás, y para muestra un botón, para muestra un botón, nosotros nos despertamos, hace 24 horas, con la noticia, de que, nada más y nada menos, que, Borrell, el canciller español, criticó la política, de cowboy, de Donald Trump, no olvidemos, que España, no olvidemos, que España, estuvo metida, en el golpe del carmonazo, recuerdan ustedes, no olviden, que España, ha estado durante años, complotando contra Venezuela, no olvidemos, que España, en este momento, incluso, fue punta de lanza, para que, no le salió bien, la Unión Europea, aceptara, a Guaidó, como presidente, independiente, pero, después de, pasarse de Maraca, a los Estados Unidos, y dar incluso, o intentar dar, un golpe militar, bueno, militar, era entre 20 y 50 militares, y algunos de ellos, engañados, en este golpe militar, o intentona de golpe militar, España, también estuvo ahí, pero ya es demasiado, entonces, después que España, estuvo, y este mismo canciller, estuvo, nariciado, por los Estados Unidos, ya se pasaron de Maraca, ya se pasaron de Maraca, y España, está tratando, de dar pasos, agigantados, pero para atrás, porque se da cuenta, que es un adefesio, y que hay una guerra, total, contra Venezuela, y cuando digo Venezuela, no digo contra Nicolás Maduro, contra Venezuela, chavistas, independientes, opositores, contra todos, contra todos, y ahora dice, el canciller español, criticando a Trump, que actúa como un cowboy, dispuesto a desenfundar, contra Venezuela, leo una nota de la iguana, el ministro, español, de asuntos exteriores, Josef Borrell, critico al presidente, estadounidense, Donald Trump, por comportarse, como un cowboy, dispuesto, a desenfundar, contra Venezuela, dijo, y estoy citando textualmente, la administración, americana, está como el cowboy, del oeste, diciendo, miren, que desenfundo, esto se lo dijo, a la radio, televisión, española, acotó, el canciller, español, lo siguiente, nosotros no estamos, para que nadie desenfunde, estamos llamando, a una solución, pacífica, y negociada, hay que llamar, las cosas, por su nombre, dijo, antes de subrayar, que el intento, de golpe, se produce, bajo la circunstancia, de que es contra, un gobierno, el del icono, maduro, al que ni España, ni la unión, europea, reconoce, ningún tipo, de legitimidad, entonces, aunque usted, no lo crea, España, está tratando, de huir, hacia delante, que me les parece, y este programa, quiere mostrar, todos aquellos, que hoy día, están abriendo, los ojos, y de alguna forma, tratando de, huir, hacia, delante, o echar pasos, agigantados, hacia atrás, pero seguimos, en España, pero seguimos, en España, pues, otra vocería, diferente, por cierto, Rodríguez Zapatero, del partido PSOE, partido, que en estos momentos, ganó las elecciones, en España, porque ahora, hay que escuchar, a Rodríguez Zapatero, Rodríguez Zapatero, en estos momentos, es poder en España, ya no está en España, y el PP, Rodríguez Zapatero, cercano, entonces, al poder, en estos momentos, dice, auténtico, desastre, la política, de Trump, contra Venezuela, Joan, vamos a revisar, ese título, auténtico, desastre, Rodríguez Zapatero, a política, de Trump, contra Venezuela, dijo, escuchen bien a Zapatero, otro español, yo creo, que la política, de Trump, es un auténtico, desastre, para Venezuela, una catástrofe, sin más, muchos de los que, oigo, todos los días, de Venezuela, no han estado, nunca allí, expresó, en declaraciones, ofrecidas, a medios, de comunicación, seguimos, entonces, con, Rodríguez Zapatero, que, adjunta, su idea, lo siguiente, la gente, quiere vivir, en paz, antes o después, va a haber, un diálogo, una negociación, un acuerdo, de convivencia, no tengan, ninguna duda, ni por la fuerza, se va a producir, ningún cambio, el cambio, que necesitamos, es que se pase, de esa confrontación, al diálogo, que se pase, de lo que, representa, un riesgo, serio, de confrontación, civil, pero hay una idea, que tenemos que rescatar, de Zapatero, y es la siguiente, oído al tambor, antes o después, va a haber, un diálogo, una negociación, un acuerdo, mire, el que crea, que esto, no va a ser así, está equivocado, antes o después, como ha sucedido, en muchos, de los conflictos, internacionales, antes o después, las partes, tienen que sentarse, a negociar, a dialogar, a hablar, a conversar, a discutir, en las peores guerras, del mundo, y veamos, veamos Centroamérica, veamos los Balcanes, veamos los países, del Magreb, tarde o temprano, en las partes, tienen que sentarse, a negociar, a hablar, la idea, y aquí yo respaldo, la posición, de Zapatero, es que sea, más antes, que después, es decir, no debemos esperar, cuántos, 10, 100, mil, muertos, por conflictos políticos, para que nosotros, nos sentemos, a dialogar, el diálogo, es un elemento, fundamental, de lo que estamos viviendo, y aprovecho la ocasión, para también decir, que la oposición, venezolana, después de haber intentado, un golpe fallido, un golpe de Estado fallido, con armas de guerra, apuntando a población civil, perdió muchísimos puntos, muchísimas fuerzas, para sentarse a dialogar, para sentarse a conversar, yo creo, que si hubieran tomado, la decisión, de no dar ese golpe de Estado, hubieran estado, en una posición, de mayor fuerza, para poder dialogar, dialogar, porque aquí, la cuestión, es la siguiente, que los Estados Unidos, no quieren dialogar, los Estados Unidos, están en una política, maximalista, del todo, o nada, y están obligando, y nariciando, insisto yo, con esta expresión, a una parte importante, de la oposición, para que nariciada, no dialogue, y se vaya, a golpes de Estado, a supuestos paros, y a toda esta pantomis, misma, que hay que decirlo, no ha funcionado, de hecho, como se llama este periodista, se la da de macho, SNN, yo, prefiero no recordar, su nombre, en, ¿ah? Del Rincón, Del Rincón, llamó ayer, no sé si, estúpido, tarado, a Guaidó, en su cara, inepto, inepto, porque citó, a Diosdado Cabello, en una entrevista, que le hizo a Guaidó, y dijo, bueno, Diosdado Cabello, dijo que usted tiene 20 años, con dinero de los gringos, y engañando a los gringos, diciendo que en cualquier momento, cae Guaidó, y que son unos ineptos, porque no lo ha logrado, y dice, este del Rincón, extremista, anti-venezolano, pero a 100%, dice, de alguna manera, Diosdado tiene razón, imagínate tú, le dijo, inepto, en su cara, Guaidó, eso es público y notorio, lo pueden buscar ustedes, ¿qué me les parece? Le dijo, inepto, en su cara, Guaidó, ¿por qué? Porque francamente, y regresamos a Zapatero, si alguien quiere negociar, tiene que tener elementos para negociar, ahora, si tú quieres negociar, después de un golpe de estado frustrado, ahí, compañero, compañera, no va a haber negociación, ahí va a haber, y aquí empezamos a hablar, y adelantarnos a los temas, cárcel, cárcel, porque quien da un golpe de estado, ¿qué espera? Quien agarra unas armas de guerra, y la coloca en un distribuidor, apuntando, a los civiles, ¿qué espera? Y aquí, de alguna forma, yo me tengo que detener, y me adelanto, a una reflexión, veo a gente, por aquí, y por allá, gente de la oposición, extremista de la oposición, estupefactos, porque hay orden de detención, para diputados, que participaron, en un golpe de estado, ustedes recuerdan, cuando Chávez, asumió la responsabilidad, del alzamiento militar, incluso se pidió la muerte, para él, recuerdan ustedes, en el congreso, en el extinto congreso, y pregunto yo, ¿Chávez pagó cárcel o no? Claro que pagó cárcel, y asumió sus responsabilidades, bueno, aquí yo escucho, a Guaidó, a Zambrano, diciendo, ah no, no, es que eso no fue un golpe de estado, eso no fue un golpe de estado, yo creo que en política, se debe tener un poco de seriedad, y asumir las responsabilidades, de los propios actos, porque eso genera liderazgo, y eso genera credibilidad, ¿qué credibilidad se puede tener, con un grupo de personas, que asalta el poder, con armas de guerra, y después dice, no, yo no fui, no, yo no fui, yo no tengo nada que ver en eso, es delicadísimo, lo que está pasando, y esto está pasando, insisto, y por aquí quiere ir este programa, esto está pasando, porque de una forma u otra, muchos de los actores, que estaban siendo, activistas, para el derrocamiento de Maduro, se están echando para atrás, se están echando para atrás, porque el tiempo ha pasado, ¿cuánto tiempo ha pasado ya, desde la autojuramentación, Emilio? han pasado casi cuatro meses, y en estos casi cuatro meses, y en estos casi cuatro meses, muchas cosas han salido a la luz pública, el efecto shock, que ellos pretendían, hacía que de una vez se derrocara, y la verdad fuera de ellos, pero están saliendo, muchas cosas a la luz pública, y estas cosas a la luz pública, están haciendo que mucha gente, empiece a tomar distancia, de los Estados Unidos, por ejemplo, entonces yo quiero citar, este título, de laiguana.tv, sobre un documento revelador, en el cual los Estados Unidos, confiesa, haber causado, gravísimos daños, a la economía de Venezuela, imagínense ustedes, ya estamos en vivo, por la iguana, pueden ir a ver, qué pasa ahí por favor, en este documento, y voy a citar textualmente, la periodista Ania, por aquí la tenemos, la periodista Ania Parampil, del sitio web, The Grey Zone, publicó una copia completa, del informe, eliminado, porque los Estados Unidos, hay que decirlo, vamos desde el inicio, vamos desde el inicio, el 24 de abril, seis días antes, de que el autoproclamado, presidente interino, entre comillas, venezolano, Juan Guaidó, junto con un puñado, de sectores militares, intentaran derrocar, violentamente, al gobierno legítimo de Venezuela, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, publicó un texto, informativo titulado, Fact Sheet, USA Action, on Venezuela, en el que, confesaban, y celebraban, como parte de sus logros, muchos de los gravísimos ataques, y daños a la economía venezolana, evidenciando su papel central, en el intento del golpe de Estado, después de darse cuenta, de la naturaleza incriminatoria, que su publicación, el Departamento de Estado, oye, Gambien, actuó rápidamente, para eliminar la página, aunque no la borraron, en todos lados, entonces, esta periodista, esta periodista, publicó, en el sitio, The Gray Sun, este documento, ¿qué dice este documento? Bueno, imagínense, los Estados Unidos, confesando, la lista, de los resultados económicos, del Departamento, de Estado, y en este, en este, en este documento, en este documento, en este documento, se dicen muchísimas, pero muchísimas, verdades, muy incómodas, para los Estados Unidos, ¿qué pasa? Que hace cuatro meses, no se tenía en mano, dicho documento, que hace dos meses, no se tenía en la mano, este documento, que hace un mes, no se tenía en mano, este documento, pero ahí lo tienen ustedes, lo puede ver la gente, que está conectada en YouTube, ahora, si se tiene, dicho documento, en las manos, y este documento, ha develado, aspectos, realmente, horribles, impensables, por parte, de los, Estados Unidos, ¿por qué digo impensables? Porque los Estados Unidos, en este documento, se jactan, no solamente, de haber perpetrado, el golpe de estado fallido, con Guaidó, y Leopoldo López, sino que hacen una lista, de los males, que está sufriendo, el pueblo venezolano, de las penurias, que está sufriendo, el pueblo venezolano, a causa, de las acciones, de los Estados Unidos, entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas, y ya tenemos, las pruebas, publicadas, en el portal, web, Grayson, por parte, de la periodista, antes mencionada, para decir, que, ni más ni menos, los Estados Unidos, participaron, de forma directa, no solamente, en el golpe de estado, sino también, en lo que, en estos momentos, nosotros llamamos, guerra económica, que no es otra cosa, que el bloqueo total, financiero, económico, por parte, de los Estados Unidos, y sus aliados, de todos los, haberes, de la República Bolivariana, de Venezuela. En el documento, eliminado, el Departamento de Estado, se van a gloria, al haber logrado, que el gobierno de Maduro, cito textualmente, el documento, no pueda confiar, en el sistema financiero, de Estados Unidos, para hacer transacciones, económicas, y señaló, que los resultados, claves, de las acciones, de los Estados Unidos, incluyen, el hecho, de que aproximadamente, 3.2 mil, oído al tambor, 3.2 mil millones, de dólares, de los venezolanos, están congelados, también, presumieron, en ese documento, presumieron, que la producción, de petróleo, de Venezuela, cayó, a 736 mil barriles, por día en marzo, reduciendo, sus, sus, ingresos, gubernamentales, el documento, también, celebra, que la empresa, de refinación, Sigo, ahora, esté bajo el control, del gobierno interino, es decir, de los Estados Unidos, cita textualmente, esta, si yo fuera, el Departamento de Estado, no me jactaría, de causar, un recorte, en la producción, de petróleo, de 763 mil barriles, diarios, una caída, del 36 por ciento, de la producción, en dos meses, explicó, Mark Weisbrot, director, del Centro de Investigación, Económica y Política, y continúa, el investigador, esto podría, causar, incluso, más muertes, que las decenas, de miles, que resultaron, de las sanciones, el año pasado, dijo, en referencia, al informe, que publicó, recientemente, en el que señaló, que, 40 mil personas, entre 2017 y 2018, murieron como resultado, de las sanciones gringas, esto es, una vergüenza, esto es, una total, vergüenza, los Estados Unidos, en resumen, confiesan, que están, asesinando, venezolanos, hambriando, venezolanos, y se jactan, de ellos, yo estoy seguro, que esta, actitud, de los Estados Unidos, va a tener, un solo resultado, cohesión, cada vez mayor, del pueblo venezolano, y de más, en más, actores internacionales, que se van a retractar, así como, se retrataron, ahora se van a retractar, se retrataron con Trump, ahora se van a retractar, de Trump, de Trump, porque el tiempo, que está pasando, porque las sanciones, que no llevan a nada, porque los golpes de Estado, que no llevan a nada, porque el haber, dado, incluso un golpe de Estado, diplomático en la OEA, no lleva a nada, ahora entonces, mucha gente está comenzando a decir, caramba, como que es verdad, esto de la guerra total, contra Venezuela, y para muestra un botón, seguimos nosotros entonces, en nuestro recorrido, resulta que, The Washington Post, resulta que, The Washington Post, publicó, una noticia, que tuvo un impacto, mundial, noticia, en los cuales, los protagonistas, son Trump, y Venezuela, y la cito textualmente, según, The Washington Post, Trump, está frustrado, palabras del Washington Post, por su fallida, estrategia, contra Venezuela, y el diario estadounidense, The Washington Post, reveló este miércoles, hace apenas 24 horas, que el presidente Donald Trump, está, frustrado, por su fallida, estratégica, para derrocar, al presidente, constitucional, de Venezuela, utilizando a un joven, diputado, llamado, llamado, Guaidó, fuentes de la Casa Blanca, y asesores, informaron al rotativo, que la mayor insatisfacción, de Trump, es respecto a los planes, de su asesor, de seguridad, John Bolton, quien le había asegurado, que sería fácil, el derrocamiento de Maduro, y su reemplazo, por el presidente, en desacato, y esto es importantísimo, y aquí me quiero detener yo, ok, esto es importantísimo, y aquí me quiero detener yo, hago un paréntesis, para la gente de Twitter, arroba M. Prespirela, Instagram, arroba M. Prespirela, y Facebook, arroba Leiguana TV, ya estamos en vivo, en el portal, Laiguana TV, si alguno de ustedes, desea ver, esta transmisión, desde YouTube, basta que vayan, a Laiguana TV, y lo primero, que le va a aparecer, en Laiguana TV, es el video, con este programa, hay muchos, que yo sé, que prefieren ir a YouTube, además en YouTube, ustedes pueden, aprovechar y darle, click, a suscripción, a suscripción, y también, porque no ha notificaciones, para que ustedes puedan tener, todos nuestros videos, cara a cara, con Clodo Valdo Hernández, la pupila, como María Alejandra Aguirre, en la pista, con Mirelvis Gutiérrez, y desde donde se desea, con este servidor, bueno, les estaba diciendo entonces, fuentes de la Casa Blanca, y asesores informaron, al rotativo, de Washington Post, que la mayor insatisfacción, de Trump, es respecto a los planes, de su asesor de seguridad, John Bolton, y aquí me quiero detener, ¿por qué John Bolton? Porque le está cayendo a, no puedo decir la palabra, porque somos educados, le está cayendo a mentiras, Bolton le está cayendo, a mentiras a Trump, Bolton le está cayendo, a mentiras a Trump, pero ustedes saben, ¿por qué? Porque Leopoldo López, y voluntad popular, le está cayendo a mentiras, a Bolton, ¿y saben por qué? Porque el Departamento de Estado, escogió escuchar, única y exclusivamente, a voluntad popular, y a María Conida Machado, que no tienen la más pálida idea, de cómo funciona este país, y no la tienen, ¿saben por qué? Porque han fallado, durante 20 años, porque hacen parte, del extremismo de derecha, porque es la parte, más radical de la oposición, porque le dieron un golpe de Estado, a la misma oposición, y porque en estos momentos, su gran derrota, consiste en que engañaron, al asesor Bolton, que a su vez engañó a Trump, diciendo que tumbar a Maduro, y que comprar a la Fuerza Armada, era así. Falso. Casi cuatro meses después, no hay ninguna señal, ni cercana, de que la oposición, pueda llegar al poder, y mucho menos después, de un golpe de Estado. Pero resalta, el Washington Post, en su análisis, el análisis se llama, a ver, estoy traduciendo el inglés, un frustrado Trump, cuestiona la estrategia, de su gobierno para Venezuela. Un frustrado Trump, cuestiona la estrategia, de su gobierno para Venezuela. Bueno, se está criticando al mismo Trump. Trump incluso, dice el Washington Post, se quejó, de la postura intervencionista, de Bolton, quien quiso meterlo, en una guerra. Es decir, Bolton, está diciendo que este, Trump está diciendo, que este señor Bolton, me quiso, dijo, meter en una guerra. Y después, en la conversación que se da, entre Trump y Putin, nos informan también aquí, desde Túnez, que está lista, ya la transmisión, desde La Iguana. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos, además. Entonces, Trump, está picado, con Bolton. Porque Bolton, casi, digo él, casi me mete en una guerra. Por eso, cuando hablan, Putin y Trump, Putin dice, palabras de Trump, dijo, Putin dijo, que no estaba de acuerdo, en intervenir a Venezuela. Coma, y yo tampoco. Punto. Genial. Genial. Y yo tampoco. Entonces, ¿cómo es eso? Están enredados, como se dice en Maracaibo, peor que una petaca. ¿Cómo le dicen petaca aquí en Caracas? Papagayo. Mira, y responde un italiano, ¿eh? Aquí tenemos gente del Valle, de San José, de la Pastora, y responde un italiano, dice él que napoletano. Todos sabemos que es calabrese. Mi equipo de producción, chico. Bueno, entonces, están enredados, están más enredados, que como dicen aquí los italianos en Caracas, que un papagayo. Y se están contradiciendo entre ellos mismos. ¿Por qué el tiempo está corriendo? ¿Cómo es que dicen? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. El tic-tac está funcionando, pero no como se creía. Porque en política, las promesas y el tiempo es, perdón, las promesas son inversamente proporcional al tiempo. Y yo creo que el señor Juan Guaidó hizo demasiadas promesas. Demasiadas promesas. Señala igualmente el informe de Washington Post que el golpe de Estado fallido al 30 de abril fue un débil juego de poder por parte del autoproclamado Guaidó y desde entonces Estados Unidos ha tenido un proceder más cauteloso respecto a su idea sobre una rápida salida de Maduro. Que lo más probable es que haya un largo recorrido democrático. ¿Te estás fijando? ¿Te estás fijando como están huyendo hacia adelante? ¿O están dando pasos agigantados pero para atrás? ¿Se están dando cuenta? Entonces ahora los Estados Unidos están viendo a Guaidó como que ¡Ey! Este le mete al mitómano. Este le mete al mitómano y está siendo mucho más cauteloso. Aunque, y ya vamos a eso, la última opción es tratar de comprar a los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero de forma ya grotesca ni siquiera por una negociación así en el oído mira, te doy tantos millones y traicionas a Maduro. No, no, no. Ahora es público y notorio. Desde los Estados Unidos, Bolton. Entonces, te ordeno que te vendas. Te ordeno que te conviertas en mercenario. Y desde aquí de Venezuela ¡Epa, muchachos! ¿Pero de qué me está hablando usted? Creen que en Venezuela y aquí lo digo, chavistas, independientes, opositores, creen que los venezolanos no tenemos dignidad. Creen que porque tienen un puñado de gente de voluntad popular o 50 militares o 100 militares o 300 militares ellos dicen que mil de pronto cambian vendidos toda la Fuerza Armada se va a vender. No, señoras y señores. En este país tenemos muchos defectos. Sí, muchos, muchos. Lo que ustedes quieran. Burocracia, corrupción. Lo que ustedes quieran. Pero a nosotros no nos van a venir a analiciar como si fuéramos unos animalitos. Nos están tratando y están tratando a la Fuerza Armada y están tratando al Poder Judicial como si fueran animales. Que se le da huesito, toma. Y están engañando a Trump. Asimismo, continúa el artículo de Washington Post, Trump cuestionó a su administración por el apoyo tan fuerte hacia Guaidó y se ha preguntado si está listo para asumir el control y cuánto realmente se conoce sobre él. Nada. Trump estaba empezando a preguntarse ¿Guaidó de verdad puede comandar las Fuerzas Armadas? ¿Realmente puede controlar el país? La respuesta es no. Y se pregunta ¿De dónde salió Guaidó? De ninguna parte del bolsillo mágico del sombrero mágico de Leopoldo López cuando tenían que poner a un personaje cualquiera a la cabeza de la Asamblea Nacional porque le tocaba voluntad popular y pusieron a este muchacho que perdió en las primarias para lograr ser siquiera candidato en Vargas. No pudo ser ni candidato en Vargas a la gobernación. y el candidato que le ganó en primarias perdió con Carneiro. Explica The Washington Post que su mayor incomodidad ha sido la escalada retórica sobre Venezuela que no representa una amenaza militar para Venezuela por lo cual el mandatario estadounidense no está dispuesto a ordenar ningún tipo de intervención militar. Lo repito. Por eso el funcionario dice The Washington Post La Casa Blanca está en Washington. Es decir, es el periódico de la ciudad más importante en los Estados Unidos donde se encuentra el poder y dice explica que su mayor incomodidad ha sido la escalada retórica sobre Venezuela que no representa una amenaza militar para Estados Unidos por lo cual el mandatario estadounidense no está dispuesto a ordenar ningún tipo de intervención militar. Esto lo informaron dos funcionarios y un asesor externo. Asimismo lo señalaron líderes militares que califican esta opción como un atolladero. Esto no es el periódico Grama de Cuba esto no es el periódico Corredo del Orinoco venezolano no, no, no. Esto es The Washington Post The Washington Post. Ahora yo quiero ir yo quiero ir a plantearles casi como si fuese una lista de compras cuáles han sido y escuchen bien escuchen bien porque esto tiene muchísimo pero muchísimo que ver con el hecho de que tanta gente y gobiernos se le estén retractando se le estén pirando a Trump a Leopoldo López y a Guaidó que están quedando más solos que la soledad porque ya se está comenzando a ver el efecto de las sanciones que pesan sobre Venezuela. Entonces ¿cuáles son estas sanciones? Para que ustedes vean y yo le quiero colocar y yo le quiero colocar un adjetivo estas inútiles sanciones estas inútiles sanciones uno la imposibilidad de mover los títulos del país esto ascienden a un billón 429.246 etcétera 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 2 se calcula en cientos de millones de dólares la pérdida financiera producto desde las variaciones cambiarias respecto al dólar estadounidense y ahorita vamos a hablar de los bonos Emilio que es un tema que a ti te interesa mucho porque supuestamente están pagando los bonos de PDVSA a la asamblea nacional y se lo está dando a empresas muy ricas y multimillonarias amigas de ellos y amigas de Trump en los Estados Unidos no es que haya una crisis humanitaria si hay una crisis humanitaria la oposición y Trump va a pagarle a los que más tienen en los Estados Unidos los bonos y por qué no se utiliza eso para ayudar al pueblo venezolano si se están robando la plata se están robando la plata ya vamos a hablar de eso tres los bancos que siguen manteniendo relación con instituciones venezolanas han incrementado significativamente las comisiones bancarias por ejecución de operaciones encareciendo los recursos disponibles de la república ¿sabían eso ustedes? ¿sabían que en parte de las sanciones es subir incluso las las comisiones para hacer inviables transacciones bancarias pero no se queda ahí las pérdidas por adquisición de alimentos y costos asociados ascienden a 309 casi 310 mil millones unas cifras astronómicas el bloqueo de fondos supera los 5 mil millones de dólares sin contar el robo de sigos y otras empresas públicas en el exterior la república obligatoria de venezuela no ha podido mantener cuentas en dólares americanos y en euros en muchas ocasiones debido al cierre unilateral de contratos de corresponsabilidad bancaria el cierre de cuentas de instituciones financieras nacionales ha afectado principalmente al banco central de venezuela banco de desarrollo económico y social de venezuela banco bicentenario pedevesa entre otras instituciones públicas la ilegal apropiación de recursos en dólares y otras monedas a la fecha asciende a más de 4 mil millones de dólares banco de inglaterra se robó 1 mil 359 millones de dólares citibank se robó 196 millones glimstring se robó 453 millones norcapital se robó 238 millones novobanco se robó 1 mil 543 millones sumitorno se robó 415 millones de dólares esto esto es un robo esto es una espoliación del dinero tuyo mío de todos los venezolanos pago frustrado de 4 mil 851 millones de euros a las asociaciones periltrapianto de miédula óseo no de 4 millones no de 4 millones 800 para 26 pacientes en italia casi 5 millones de dólares para 26 pacientes en italia por trasplante de médula ósea primero se pagaba por SISGO luego se intentó realizar el pago a través de PBSA y no pudo realizarse la transacción resultado un niño murió un niño murió un niño murió y después están una dos tres cuatro cinco órdenes ejecutivas del presidente Obama y del presidente Trump entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? aquí se trata de una afrenta directa y diría yo casi sin precedentes históricos contra los derechos humanos contra los derechos humanos contra los derechos por aquí dice ¿cuánto se robó Ramírez? buena pregunta buena pregunta buena pregunta este Ramírez que ahora es aliado opositor ¿no? hay que decirlo pero esa es muy buena pregunta un opositor pregunta ¿cuánto se robó? ¿y cuánto se robó Ramírez? muy buena pregunta me encanta esa pregunta me encanta esa pregunta todo esto todo esto ha tenido reacciones virulentas fuertes verticales diría yo una de estas es la que tuvo el canciller ruso Lavrov en nombre de en nombre de Rusia porque se estaba diciendo que Rusia estaba como que pactando con Venezuela para Crimea por ejemplo para resolver problemas en áreas donde Rusia tiene ascendencia bueno que Venezuela estaba pactando con Rusia que le daba Venezuela a los Estados Unidos y ellos no compadre no 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 y que por ello en la reunión que se tendrá la próxima semana Rusia iba a pactar con los Estados Unidos el canciller Lavrov salió por la calle al medio a decir Rusia no hará trato con Estados Unidos referente al tema de Venezuela estoy citando textualmente dijo habitualmente los tratos habitualmente los tratos son cosas de Trump porque recordemos que esta sería la primera vez que Pompeo visitaría a Rusia la semana que viene oficialmente y es por ello que se ha dado una oleada de rumores por su parte el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov asomó que es posible que Pompeo sostenga una reunión con Vladimir Putin al cierre de su visita en todo caso Lavrov y las vocerías de la cancillería rusa dijeron claramente no se va a negociar sobre Venezuela y además juego que se está ganando no se tranca se dice popularmente juego que se está ganando no se tranca y hasta que a mí me demuestre lo contrario después de la intentona fallida de golpe de Estado la oposición está en muy mala posición para negociar nada otro de los cancilleres que inmediatamente que inmediatamente salieron a a relucir fue el canciller de una de las grandes potencias latinoamericanas estoy hablando de México México lindo y querido dijo grave error el secretario de relaciones exteriores de México Marcelo Elbrán dijo que sería un grave error apoyar una intervención militar en Venezuela durante una conferencia que se llevó a cabo en días recientes en el departamento de Estado de Washington Mosca el canciller mexicano lo dijo en el departamento de Estado de Washington que no lo dijo en la esquina caliente de la plaza Bolívar durante una conferencia que se llevó a cabo días recientes en el departamento de Estado de Washington DC el canciller mexicano aseguró y estoy citando textualmente la posición nuestra es en síntesis que nada más la vía de las sanciones o la intervención militar o crear una crisis de suministro para ver si se fractura el régimen no va a funcionar al final del día y está provocando un sufrimiento muy grande y seguimos en el mismo ritornelo en el mismo coro de la canción o en el mismo coro de este programa está pasando el tiempo están saliendo a la luz pública muchísimos elementos que culpan directamente a los Estados Unidos como hambreador de Venezuela y como principal protagonista del atentado contra los derechos humanos a los venezolanos y se están quedando sin gente y Guaidó no es que se está desinflando yo se los puedo decir Guaidó se desinfló Guaidó se desinfló Guaidó se desinfló durante la conferencia de las Américas organizada por el Council of America Ebran señaló que la postura mexicana es apoyar la propuesta plasmada en el mecanismo de Montevideo asimismo fue enfático al decir que la vida intervencionista sería además un error estratégico recordando los intentos de Estados Unidos por aplastar guerrillas centroamericanas durante los años 80 de la década pasada pero ¿saben qué? otras voces otras voces se pronuncian en relación a Venezuela y yo estoy seguro porque a mí me impresionó que estas otras voces también les va a impresionar a ustedes la escritora Isabel Allende la escritora Isabel Allende no se caracteriza precisamente por ser una militante de la revolución se pronunció se pronunció Isabel Allende contra intervención militar en Venezuela y dijo cito textualmente a Isabel Allende la CIA sigue siendo un organismo que interviene en otros gobiernos la CIA sigue siendo un organismo que interviene en otros gobiernos la escritora la muy buena escritora por cierto muy buena escritora la Casa de los Espíritus la Casa de los Espíritus la escritora chilena señaló los diversos riesgos que planteó una intervención militar extranjera en Venezuela y afirmó que los Estados Unidos no tienen nada que hacer en Venezuela nada que hacer en Venezuela aquí nos está apareciendo Facebook normalmente dicen que hay un problema con Facebook otro de los aspectos señalados por la autora fue el económico destacando que la única razón estoy citando a Allende que la única razón por la cual Estados Unidos entraría en Venezuela es por el petróleo porque Estados Unidos no permitirá que sus enemigos como China e Irán controlen este recurso en el continente la autora además subrayó que quien apoya abiertamente una intervención armada en Venezuela no conoce nuestra historia suramericana y no tiene idea de lo que significa un ejército de ocupación Isabel Allende es decir hasta los más pintados representantes con pisco de la derecha mundial y latinoamericana están dando pasos agigantados pero para atrás pero para atrás pero para atrás recordemos que este programa en este programa hemos querido mostrar los aspectos que en estos casi cuatro meses están haciendo que una parte importante del apoyo que tenía Guaidó Leopoldo López y Tron a nivel mundial contra el supuesto dictador Maduro se está haciendo añicos se está haciendo añicos pero vamos a pasar a un tema álgido y yo quiero pronunciarme sobre este tema álgido que es el tema de los diputados a los cuales se le allanó su inmunidad parlamentaria hay mucha gente de la extrema derecha de este país que piensa que cree que sostiene que Venezuela como en su cabeza y para ellos es una república bananera un país de tercera aquí se pueden dar golpes de estado y después que se dan los golpes de estado bueno se puede decir bueno cada quien para su casa aquí no ha pasado nada fallamos vamos otra vez a sesionar en el parlamento que fue lo que trataron de hacer esta semana esta semana tuvieron el tupé de irse a la asamblea nacional a tratar de sesionar en la asamblea nacional y se indignaron porque el pueblo lo esperaba en la asamblea nacional para decir compadre usted la semana pasada de un golpe de estado por cierto ese golpe de estado tiene que ver algo con la asamblea nacional claro que sí quien comandaba el traidor el golpe de estado era comandante de la asamblea nacional y de esa asamblea nacional sacaron un arsenal de armas para el golpe de estado entonces la guardia nacional intervino militarmente la asamblea nacional evidentemente el golpe de estado que fue la semilla y ahora entonces ellos dicen nosotros queremos seguir sesionando como si nada hubiera pasado señoras y señores si ustedes tienen los cojones de dar un golpe de estado tengan también los cojones de asumir que fallaron como lo tuvo Chávez por cierto como lo tuvo Chávez como lo tuvo Chávez entonces resulta que van a buscar a este Zambrano y él se encierra en su camioneta blindada que él no va a salir de ahí pues llegó una grúa se llevó la camioneta para el Sevin indignado ustedes han visto la protesta en los Estados Unidos o en países como Francia o Inglaterra que a la gente no es que se lo llevan en grúa se lo llevan arrastrados usted no conoce en esas imágenes aparecen todo el tiempo pues aquí se indignan porque se llevaron en grúa a un diputado pero si este diputado salió y fue público y notorio abrazar a este traidor militar que ayudó a dar el golpe de estado y que tenía la confianza de estar nada más y nada menos que comandando la asamblea nacional y ahí salió este Zambrano a dar abrazos abrazar a Guaidó abrazar a Leopoldo López apoyar el golpe de estado siendo vicepresidente de la asamblea nacional está preso pero pregunto yo ¿qué pasaría si la asamblea nacional trate de darle un golpe de estado a Macron en Francia? entonces de una vez se activó la misión huida a las embajadas y van a ver por qué les estoy diciendo esto primero primero que todo se fue Richard Blanco Richard Blanco que realmente no pinta absolutamente nada en la política venezolana no pinta nada yo no tengo nada contra este Richard Blanco pero ¿quién es Richard Blanco? ¿quién sigue a Richard Blanco? bueno Richard Blanco salió huyendo a la embajada de Argentina que era Argentina no está mal en Corrientes hay buenas bibliotecas y librerías después otros diputados se van empezaron a correr para compartir aquí nos quedamos sin vamos con YouTube de nuevo ahora la pregunta es la siguiente ¿por qué se van a las embajadas? yo tengo una respuesta porque están siguiendo el ejemplo de su líder que es Leopoldo López ¿para dónde salió corriendo Leopoldo López después que planteó un golpe de Estado con armas de guerra? para Chile para la embajada de Chile y de Chile para España para la embajada de España ¿desde dónde habló Guaidó el mismo día el golpe de Estado? desde la embajada de Colombia y estos diputados no están haciendo otra cosa que seguir a sus líderes ahora si sus líderes se hubieran ido realmente a Miraflores ellos se hubieran ido a Miraflores pero no tienen honor orgullo coraje como le dijo este Bailey dijo algo salió mal porque si a las 6 de la mañana estaban pretendiendo dar un golpe de Estado y a las 6 de la tarde estaban escondiendo una embajada algo salió mal y si algo le salió mal algo le salió muy mal muy mal y ninguno quiere asumir sus responsabilidades pregunto Carmón Estanga asumió sus responsabilidades ah pero que hizo Chávez después del golpe de Estado que le dieron después del Carmonazo recuerdan aquella amnistía Chávez los amnistió y que pasó después de esta amnistía los mismos que dieron el golpe de Estado entonces son los mismos que están en estos momentos tratando de errócar a Maduro entonces yo yo como venezolano estoy obligado a avanzar mi postura y yo estoy en total acuerdo con que estos diputados sean juzgados según las leyes venezolanas y las normativas venezolanas y la constitución venezolana porque si no que va a devenir este país una huachapita que cada dos por tres a quien se le ocurra tener unos fusiles va a empezar a tratar de derrocar al presidente de turno al presidente de turno salen inmediatamente los Estados Unidos y aquí lo estoy citando de la iguana punto tv amenazar es decir los Estados Unidos que dan el golpe de Estado porque estos fueron tontos útiles estamos claros ¿verdad? entonces meten presos a sus tontos útiles y salen los Estados Unidos epa 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 si ustedes se niegan a liberar a Zambrano esto va a tener consecuencias ¿cuáles consecuencias? ¿nos van a bloquear económicamente? ya lo hicieron ¿nos van a dar un golpe de Estado? ya lo hicieron ¿van a dar un golpe de Estado en la OEA? ya lo hicieron ¿van a hablar todos los días de Venezuela en todos los medios de comunicación? ya lo hicieron ¿entonces? ¿entonces? Estados Unidos entonces la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela advirtió que habrá consecuencias si las autoridades venezolanas no liberan al vicepresidente de la Asamblea Nacional en desacato ¿cuándo? es como que que Venezuela se tratara de vender en las órdenes judiciales de los Estados Unidos yo creo que los Estados Unidos y Trump están tan alejados de la realidad latinoamericana y venezolana que realmente creen que nosotros somos esclavos y peones de ellos realmente se dirían así si tú no haces eso te voy a si tú no haces mira te voy a comprar ¿cuánto vales? y en público y en público y en público y en público evidentemente hay reacciones en Venezuela y nos venimos aquí a Venezuela como por ejemplo la del Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia quien rechazó este miércoles hace 24 horas las amenazas de la administración de Trump consacionar a 25 miembros de la máxima corte del país por apoyar al gobierno bolivariano y aquí van a apoyar a Guaidó a Trump y dijo claramente Michael Moreno pretenden someter a las altas autoridades judiciales venezolanas amenazas que son violatorias de los principios de independencia autodeterminación y soberanía no somos chantajeables no somos chantajeables dice Michael Moreno y no nos subordinaremos jamás ante un gobierno extranjero que pretenda vulnerar la soberanía de nuestra patria prácticamente las mismas palabras que utilizó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia las utilizó el ministro de defensa Padrino López Padrino López engañaron a Trump dijeron más de lo que hicieron y hoy día sus posturas y sus amenazas se parecen más a él ahí viene el lobo ahí viene el lobo ahí viene el lobo y me está pareciendo que ya nadie le está parando ni media a las amenazas de estos señores nadie le está parando y me parece por cierto además y me parece por cierto además que una parte importante de la oposición venezolana perdón de los opositores de a pie venezolanos están comenzando a decir epale esto es un pote de humo Guaidó es un pote de humo y las encuestas lo dicen y las encuestas lo dicen en este sentido ya para ir tocando los dos puntos finales de este programa son las y 22 ya tenemos más o menos una hora y 15 minutos ¿no? el opositor Ochoa Antich el opositor Ochoa Antich es otro de los que está no me metan en el grupo de Guaidó ¿saben de qué está hablando Ochoa Antich? del robo que está haciendo Leopoldo López Guaidó ayudados por Trump ¿quién se gana la comisión respectiva? Ochoa Antich le pregunta a la Asamblea Nacional por aprobar pago de deuda del bono 2020 el analista político opositor Ochoa Antich Enrique Ochoa Antich fustigó a los integrantes de la Asamblea Nacional en desacato por haber aprobado este martes hace 48 horas el 7 de mayo la cancelación de una deuda de bonos 2020 de petróleos de Venezuela a través de su cuenta Twitter Ochoa Antich escribió anoche la sombra de la noche y sin consulta nacional con nadie la Asamblea Nacional aprobó pagar la deuda ilegal de los bonos 2020 que ella misma no aprobó como manda la constitución pudo haberse renegociado con los tenedores y con Estados Unidos y no se hizo ¿quién se gana la comisión? cabe recordar que el día de ayer la instancia legislativa se acordó la cancelación de la deuda de los bonos 2020 a pesar de que el año 2017 la misma Asamblea Nacional cuestionó el pago de los bonos es decir esta pantomima de Asamblea Nacional en el 2007 cuestionó y no aprobó el pago de los bonos y ahora si lo aprueba porque le conviene aquí alguien se metió plata en los bolsillos nosotros nosotros vamos a seguir averiguando sobre el tema y créanme que les vamos a tener informados ya llegando a la recta final quiero despedirme quiero despedirme con una con una noticia que me parece muy interesante bueno por aquí dice miren esto Danye Rosa Maduro es un tonto Maduro es un tonto dice Danye Rosa te pregunto ¿quién es más tonto? ¿el tonto de Maduro o los tontos que tienen más de 20 años tratando de tumbar la revolución y cuántos años tratando de tumbar a Maduro ya? tres seis seis Maduro es tan tonto pero tan tonto pero tan tonto que los genios vivos de la oposición no han logrado tumbarlo en seis años lo dejo para la reflexión miren esto Putin para ya ir terminando instó a crear el sistema mundial para contrarrestar amenazas extremistas el presidente de Rusia Vladimir Putin instó a este juez a la comunidad mundial a crear un sistema de seguridad unificado para contrarrestar las amenazas y destacó que su país está abierto a cooperar con aquellos que está dispuesto a luchar contra el extremismo y el terrorismo miren por dónde van los tiros miren por dónde van los tiros porque esto tiene que ver con lo alocado de Donald Trump que se ha llevado por los cachos todas las normas mínimas de convivencia internacional que le declaró una guerra comercial a China a Rusia y a la Unión Europea por cierto en el caso de Irán sanciones contra la Unión Europea por parte de Trump entonces dice Putin hoy vemos como en varios estados distorsionan conscientemente los eventos de la guerra en referencia a la segunda guerra mundial convirtiendo en ídolos aquellos que olvidando el honor y la dignidad humana sirvieron al nazismo mienten descaradamente a sus hijos traicionan a sus antepasados el jefe de estado ruso destacó la gratitud hacia aquellos que defendieron su patria durante la segunda guerra mundial periodo en que la Unión Soviética pudo derrotar al nazismo en su escalada mundial y dijo Trump y dijo Putin perdón les felicito en este día de orgullo y dolor nuestra gratitud es ilimitada para los defensores de la patria que derrotaron al nazismo hoy están todos en el podio de la gran victoria ¿por qué yo estoy citando esto para terminar? porque ayer fue el día de la victoria ¿verdad? con este gran despliegue militar al cual nos tiene acostumbrados y a Rusia ¿y qué pasa? que en muchos países de la Unión Europea y en los Estados Unidos juegan a que ganaron la segunda guerra mundial pregunto yo ¿Francia ganó la segunda guerra mundial? a que hay europeos detrás en el equipo de producción que se ríen lo maréchal Petain si no me falla la memoria lo maréchal Petain entonces hoy se hizo hoy se hizo el desfile lo maréchal Petain los franceses se entregaron a los nazis Hitler visitó la torre Eiffel ¿o no? porque Francia era de Hitler Italia Italia ganó la segunda guerra mundial en el caso Italia es todavía peor Italia ganó la segunda guerra mundial pero si Italia se entregó y se bajó los pantalones con Mussolini o en Duce entonces aquí el que puso los muertos en la segunda guerra mundial para derrotar a Hitler fue la unión soviética 30 millones de muertos si no me equivoco 50 millones de muertos lo repito 50 millones de muertos catch efectivo 50 millones de muertos puso Rusia en todos los frentes en todos los frentes Hitler no logró llegar a Moscú le ganó el invierno como le ganó el invierno también a Napoleón entonces ahora la historia por eso es que Putin dice le están contando una historia equivocada a sus hijos porque ahora vemos a los franceses a los italianos en todas las escuelas y se los digo porque yo vivía y conozco muy bien preguntándole a ver ¿quién es aquí nieto de resistentes contra el nazismo? y todos levantan la mano mentira a Hitler lo derrotó sobre todo la Unión Soviética la actual Rusia lo que pasa es que en History Channel y en los libros de historia que incluso nosotros consumimos en Venezuela e incluso en los libros de historia que nosotros consumimos en Venezuela se nos cuenta una historia equivocada una historia en la cual los Estados Unidos y los europeos son los héroes de la Segunda Guerra Mundial cosa que es completamente falso completamente falso bueno yo quería irme despidiendo con esta con esta reflexión sobre la historia les agradezco sobremanera que nos hayan acompañado hoy día en este desde donde sea número somos mayor de Daya número 18 y hermano el programa hace falta regresa te amo yo también te amo a ti bueno por aquí están llegando muchos mensajes de los países árabes excelente programa dice Farid Salazar saludos desde Orlando en Florida Hidalgo Nilda miro Petit dice no ya te vas ya está bueno ya tenemos una hora hablando te amo en Demasía mi amor dice Solimar y yo te amo a ti saludos desde Caracas Alicia Mellado te extraño mi lindo en BTV dicen por aquí excelente programa dice Pedro Tobar bueno bueno ya nos vamos ya nos vamos despidiendo le doy muchísimas gracias porque cada vez me doy cuenta que somos más excelente transmisión dice Maricel Pucci desde Yaracuy nos estáis saludando Betarau no podrán con un pueblo que lindo mensaje dice Salina Sonder no podrá no podrán con un pueblo Francisco José Medina dice saludos Pirela mi respeto nos saludan desde Puerto La Cruz Miriam Rada feliz cumpleaños 7 para la iguana gracias mi vida se los haré llegar al equipo Bello Moac nos manda mi lo petito un beso para ti desde Montreal presente desde El Salvador también presente por Periscope un abrazo desde Panamá Diógenes también presente mucha gente desde el extranjero conectado por aquí por Periscope Dios te bendiga siempre amén saludos desde el valle desde la isla de Margarita ah no desde Trinidad y Tobago a mi isla de Margarita desde Trinidad y Tobago Daniel Llegres dice feliz cumpleaños un abrazo para Daniel Llegres mi hermano chico este es hermano mío saludos desde Ecuador por aquí Lima está presente por aquí Álvaro Mejía hermano desde Francia saludos cordial abrazos Álvaro Mejía desde Mariara estoy en España por aquí siempre pendiente de verte dice Nalvi Espina un abrazo gracias Nalvi saludos a ti allá en España te amo mi bello dice Yanet yo te amo a ti un beso desde Ecuador mi respeto dice Utrera un abrazo para ti desde Ciudad Ojeda desde Colombia te amo dice Tita Plata yo te amo a ti mi amor desde el Zulia ay Dios mío como está golpeado el Zulia como duele el Zulia como duele el Zulia como duele el Zulia mucha fuerza para ustedes desde Montevideo saludos a mi queridísima Montevideo y a mi querido Positos saludos de Caricuao Maracay presente que viva una Venezuela libre que viva ese Tony desde Cúcuta nos saluda Milcar bueno nos tenemos que despedir se les quiere mucho gracias por habernos acompañado aquí desde donde sea Solimar me pregunta si estoy de cumpleaños no yo no estoy de cumpleaños bueno un poco si laiguana.tv está cumpliendo 7 años y es como estar un poco de cumpleaños uno también porque desde hace 7 años estamos pegados trabajando 7 días sobre 7 365 días al año al año te amo te amo te amo desde Perú te amo mucho desde Perú dice Magala 67 y yo te amo a ti Daniel Rosa vuelve a decir Maduro es un tonto y quien será más tonto él o quienes no logran tumbarlo digo yo por aquí hago una pregunta ustedes son libres de responder también te amo Alejandra un beso para ti mi amor y Juana Parrato dice Yusen Yigles un abrazo un abrazo feliz noche Pirela dice bueno bueno desde Inglaterra desde Londres nos escribe Tony 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 un abrazo Tony Dimeo un abrazo para ti te quiero mucho camarada dice Rafael Fernández bueno un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo se les quiere mucho 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 Ordures desde Bogotá saludos a Bogotá Florángel Quisbel Kevara dice te amo y yo te amo a ti mi amor chao ahora si me despido Venezuela madre mía te amo en demasía y seguimos aquí al pie del cañón por ustedes y para ustedes nos vemos Dios mediante el próximo jueves 7 de la noche hora venezolana en otro programa desde donde sea se les quiere mucho y gracias por habernos acompañado en esta hora y media hasta entonces chao